Dice el de ayer, ayer hablamos de que Chedi había renunciado de bien de bien, entonces puso alguien, Raisa Estrella, inviten a Chedi al programa, no podemos invitarla porque Chedi está a esta misma hora en otro programa, dice Germán Díaz, boli, sube el bochinche a la hora del almuerzo, de la comida, para que no nos dejen de último, y es verdad, hay mucha gente que ve los videos al mediodía, en su hora de almuerzo, entre 12 y 2 de la tarde, tu sugerencia está anotada, y por último dicen que nos preparemos para la respuesta de Chedi, que a ella le encanta el sonido, pero nosotros no dijimos nada de Chedi. La información, la información. La información no dijimos nada, así que José Cruz, sorry, dale. Anoche fue la premier de Casifield. Ay, ya, 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 y súper mega exitosa. Hoy faltaron salas para la, la cantidad del mar humano de gente que fue a aquella premier súper mega exitosa. Felicitamos, hay una persona que no le gusta que yo le dé tantos saludos a Sumaya Cordero porque se lo gana. Se lo gana. Sumaya Cordero. No, que tú la tienes trending top en el país. La gente, la gente le dice Sumaya. Manolo, Manolo me dijo que tú eres millonaria. No, 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 es la madrina del cine dominicano. Sumaya que se votó a todo el anillo. Felicitaciones a todos los compañeros por el excelente trabajo coral que hicieron como actores. Vi ahí a este niño, lo vi anoche, a Crazy Design. Sí, sí. Acompañando a su distinguida esposa. Sí. Tú sabes que hubo un lío con eso. ¿Por qué? Porque las coincidencias no son buenas. Crazy me dice temprano, vine a ver la película que me dice que Bolli besó a mi mujer. Si es así, si es así, vamos a tener problemas. Yo no sé a Bolli después. Bolli vio la película y se fue. Yo me fui antes. ¿Por qué? Desde que, desde, desde, ya, yo me lo sé, yo sabía el final. Cinco minutos antes del final le dije, vengo ahora. Sí. Y Crazy al final preguntaba, Bolli, ¿dónde estás? Digo, ¿qué te pareció? Pues no, fue un piquito. Pero él no lo sabía. ¿Eh? Él le habían dicho, pero no lo había visto. No lo mismo. No lo mismo. Le trujé, sí. Él fue con un coloche de abajo. Se le trujé, sí. No, no, no. ¿Cómo que se le trujé? No, no, no. No lo digas el trujé, no. Se le trujé. Se le feo, se le feo. Fue un beso profesional. Uno lo dice relajando, pero fue un beso profesional, hermano. Sí, 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 fue un piquito. Lo fue. ¿Cómo se daría un beso profesional? Manolo, besa para el otro. No, no, no. Pero profesional. Oye, bueno. Profesional, ¿cómo te puedes hacer? Manolo, hazte de cuenta en una película gay. Tú eres bellazarte. Hazte de cuenta en una película gay. ¡Pero Dios mío! ¡Pero Dios mío, por favor! ¿Qué fue? Ni en la película gay se besan. No, no, no. No, me voy a convertir. No, familia. El amor de la tipa. La película hoy es en Santiago. En Santiago. Y el jueves en todos los cines. En todos los cines del país. Casi fiel, para que vayan a gozar, gozar, gozar la película de principio. La nueva división. Bueno. La nueva unión. Exacto, no división. No, no, la nueva. Acuérdate, se dice división. Rama, Rama. No, no. Tú no entiendes el concepto de una división. Como una sucursal. O sea, por ejemplo, leche rica tiene división embutido. División, leche. Tiantre, muchachos. Ey, leche en polo. ¿Y esto a qué viene? Que la nueva, la nueva unión, joint venture. Exacto. De Caribbean Cinemas, con anillo fin. ¿Adivían cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caribbean Ring. ¡Exacto! ¡Oh! ¡No! ¡Muy fino! Sumaya, manda a Onapi a registrar eso hoy mismo. Pero de una vez. ¿Eh? Este no sabe. No, mamá, hay que colarlo ya en la próxima película. No, 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 en la próxima, él va. Pero todo depende de tu comportamiento. ¿Eh? Porque hay gente que no es capaz de un compañero traerle café. No, no, pero es que tú no puedes mandar, tú no puedes mandar eso. Pero el papá no, porque me mandaron un video ahí de una entrevista de Joel, que él dijo que me va a votar. Dije, yo me va a votar. ¿Quién te va a votar aquí? Óyeme. Mira, él es el que ha votado a todo el mundo aquí en Lagüero. Mira, sí, sí. Me mandaron un video, la gente chimosa. Sí. Papalote, mira lo que dijo en Lagüero hace dos días. A él le mandan tuyo también, a él le mandan tuyo. Sí. No, no, porque yo, yo, yo sé. Ustedes tienen unos chivatos. No. Mira que es lo que pasa. Por eso es que uno no puede relajar. Porque coincidencialmente, el encontro de la asumida con Papalote fue viernes, y el miércoles ya yo había grabado con Joel López para el programa del sábado. Sí. Entonces coincidió. Me dice, me dice, es la reto, shop o verdad. Y Joel le pregunta, si tú tienes que cancelar a alguien de los trabajos donde tú estás. Aquí te llevo, digo, Papalote, que te ha recién llegado. Tú tenías eso. Mira, hijo de la... Dale. Estamos en el bochinche. Ustedes saben que se hizo virar la noticia de la pausa que toma Francisca Lachapel dentro de ambos programas de Univision, porque dice que con su personaje ha recibido una jugosa oferta en México. Eso es lo que se ha informado hasta el momento. Ojalá y sea así, aunque yo como dominicano, yo, yo, yo no sé ustedes, yo, de Univision me puede... De México me llaman, andando yo en Univision, que venga a buscar Televisa para que me lo lleven a una funda. Y no salgo. No, pero seguro es una misma filial que tiene Univision. Sí, pero no salgo, no salgo. Son más o menos aliados. Está bien, puede ser el mismo dueño, pero yo no salgo. No me muevo. Los trabajos así no puede faltar. No, pero... Por eso es que yo no cojo vacaciones aquí. No, pero la niña mimada. Sí, pero espera. Univision también. Bueno, hay que ver la oferta, hay que ver la oferta. Papá, es que Univision está en Miami y Televisa también. Exacto. Tienes que irte para México. Es dejar la plaza, mi susto. Yo no te digo que la oferta sea buena. Es que por eso que yo no cojo vacaciones en el mañanero. Porque es que sé que desde que me voy viene uno. Yo estoy en seguridad. Sí, sí, sí. Pero mi susto, ¿quién te puede sustituir a ti? Nadie. Nadie, pero hay mucho aspirando. Ay, dale. Pero ¿cómo que nadie? No, oye, 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 oye. Pues yo no estoy esperando que tú salgas por esa puerta. Papalote, los zapatos míos no te sirven aquí en el mañanero. No, seguro, porque yo soy 44 y tú 30. Vamos. Eh, pero lo que iba a decir es que no es lo mismo, porque México es México. Ajá. Entonces, si ella logra triunfar en México, la puesta va a estar abierta donde sea. El acento ya lo tiene. Ella lo tiene. Es lo primero. Ella ya lo tiene el acento. De Australia, México. Órale, órale. Lo malo es que ella venga. Uno sin vergo. Sí, de Juárez. Perdón, tú trabajas en Puerto Rico. Y tú habla latino. Habla normal. Dominicano. Trabaja en cualquier parte del mundo. Ah, no, no, no. Trabaja en México. Tiene que el acento neutral mexicano. El neutral mexicano. Mexicano. Sobre el link. Malo es que ella viniese, por ejemplo, para acá. Y le ofrezcan todos los millones aquí. Aquí no te garantiza tú volver a Miami. Ahora el que está pegado en México va a Miami. Sí, 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 sí. No. Y Francisca es la niña mimada. La gente la ama. A Francisca de la Chapa la ama la gente. Y fue a México por una oferta mejor. La, hermano. Que la ama. Esta no tiene visión. Francisca de la Chapa sale en Miami. La gente es loco. Pero una locura esa niña. Ella tiene un carisma y un ángel que tiene que aprovecharlo. Bien hecho, Francisca. Te quiero, mi amor. Te me escapaste. Pero una pregunta. Se me salvó. Cala. No, yo le giré. No, no. Sobra que tú lo expliques. ¿En qué quedarte? En visto me dejó. Normal. Cala. ¿Sabes que Cala tuvo en CNN, verdad? Sí, ahora es coach. Y coach, pero él está haciendo entrevista otra vez. ¿En dónde? Pero parece que lo está haciendo. ¿Será para un canal de YouTube? Sí, parece que sí. Él ha subido algo. A la Chiqui Bon Bon. A la Pantera. Parece que viene una línea de YouTube. Se llama Cara a Cala. Creo que se llama. De ahí con el doctor Natra. Cara a Cala. Cara a Cala. Cara a Cala. Señores. Pero Cala está haciendo entrevista otra vez. Parece que para un canal de YouTube. No lo dude. En España hay canales que hay uno que se llama La Resistencia. Que es solo para YouTube. Un escándalo de entrevista. Mira, operaron a Maluma ayer y la gente mala, la gente. ¿Cómo así? Él tiró una foto en la cama. La voy a poner en un cuadrito. Él tiró una foto en la cama y la gente empezó a ponerle. Wow, qué bien. Se va a cambiar de sexo, Maluma. Sí. Diga que le hicieron una cesárea. Diga que relajemos todo. No relajemos con Maluma. Señores, Maluma, un artista. Quiero. Él se parte mucho, pero sí. Fue de las rodillas que lo operaron. Felicitar a Romeo porque no sé por qué lo ponen así. El King. Que su pareja está embarazada. No digan así. Esos títulos no se pueden. Que la pareja de él está embarazada. No, no, no. Por eso se sobreentiende. No, es que suena raro. Cómo raro. Cómo raro. Diga que la pareja de él está embarazada porque podría sonar como que no es de él. Y sí es de él. Pero es que... Él va a tener un niño junto a su pareja. ¿Y qué título que tú quieres que le pongan? A su esposo. ¿Pero qué título que tú quieres que le pongan? Eh, va, está esperando. ¿Por qué no dominan los datos de ella? En los medios no lo dominan. Pero Dios mío, ¿qué afán que tú tienes? Bueno, ¿por qué que tú cada vez que dicen pareja tú le pones un aterico? Bueno, pero es que el título puede ser Romeo y su pareja esperan un bebé. Normal. Exacto. Es que a Manolo no le gusta pareja. Menos. Mira. A Manolo no le gusta la palabra pareja. Pareja y esperan bebé. Ya, eso es muy genérico. ¿Y cómo es que eso? Porque Ricky Martin y su pareja de tiempo están esperando un bebé también. Esto es como debe decirse en caso de... Romeo y su esposa tendrán... Pero es que ella no es esposa. Es su novia. Exacto. Está bien el título. Bueno. Ozuna viene. Su novia. Ozuna. Más pegado. Para alto de chabón. No va a caber gente ahí. ¿Eh? Alto de chabón. Un chiquito. No, ya eso tiene que estar vendido. Ya. Pero, ok. Mi pregunta... Ozuna está súper pegado, ¿eh? Sí. Súper pegado, súper pegado. Mundialmente. Pero no le puede terminar pasando a Ozuna con el buque. Que el buque en una ocasión venía tantas veces y le dijeron quédate. Ya mejor quédate. Y evita tanto viaje. Como Víctor Manuel y Gilberto. ¿Me entiendes? Venía aquí. Y Gilberto va a elegirlo para Puerto Rico. Te voy a explicar. ¿Me entiendes? Entonces, Ozuna, que está en su mejor momento. En su mejor momento. ¿Y cuándo lo van a traer? No, pero solo... Bueno, no te he pegado. No, pero solo no, no, no. Sábado Santo. ¿Cuándo fue la última vez que él se votó? Te voy a explicar. Él vino para hacer los deportes como en marzo fue, ¿verdad? Sí. Después vino Electric Parada y 22 de diciembre, que es un evento abierto. Sí. Y viene diciembre, enero, febrero, marzo. Viene tres meses después a un sitio donde nada más caben 5.000 personas. Y eso mal. Qué alto de chabón. El concierto, 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 solo fue Palacio de los Deportes Capital y ahora es Alto de Chabón. Cuando Romero era invitado. Eso no se lo cuenta. Sí, pero tuvo aquí... Y vino para la premia, le creo. Yo tenía esa misma inquietud tuya. Sin embargo, a alguien que se le preguntó, vea, que no está viniendo mucho, eso no me explicó. Sí. Tiene una canción nueva que baila, baila. Sí, sí. Tú sabes que los tigres... Lo he pegado, metido. Va a tirar... Viene con un álbum nuevo, que es Niburu. La película súper exitosa. La película súper exitosa. Que eso es una vaina que ese tipo está en su mejor momento. La gente quiere que él espere. La gente quiere que él baje. O sea, ahora pegado todavía, que el disco pegado, él va a tirar Niburu, Niburu. Sí, algo así, algo así. Es algo así. Uno encima del otro. Y nada más que hay 5.000 gente, que eso es para la gente de Chabón. Esas boletas son caras. Son para rico. Son para rico. No hay además... Esas boletas son caras. Boli, no podemos mezclarnos. ¿Cómo así? ¿Cómo que no podemos mezclarnos? No, no podemos mezclarnos. Ozuna en dos años ha venido dos veces al país. Palacio. Sí. Y aquí en León. Sí. No, tú ves Letra y Parada. No, es que Letra y Parada no es de este país. Es Letra y Parada. ¿Qué pasa? En Punta Cana. ¿Qué pasa? Ni Letra y Parada ni eso de Chabón. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Eso va a la República del Este. Esos son países distintos. A la capital en dos años ha venido dos veces. Esas no se cuentan. Ahora, yo voy a tratar de decirle a Tony Montana. ¿Qué tú crees? ¿Qué? ¿Curbado? Ah, bueno, ya entra el público. Sí, pero le compra su boleta. ¿Quién compra su boleta? Déjame ver cómo está la boleta. Parada te llegaba al colmo que él se le olvidó el nombre de Altita. Bueno, todavía no están. Bien. Todavía no están las boletas. Es Rey Montana que se llama Altita. Él no se sabe el nombre de Altita. Ah, se le olvidó el nombre de Altita. Al diablo. Era... Vladimir Guerrero va a recibir su estrella en el Boulevard de las Estrellas. Bien. Ok. Ustedes dicen ok, ¿verdad? Bien. ¿Dónde está el Boulevard de las Estrellas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ven? Dale, dale. ¿Se supone que en Los Ángeles, hermano mío? No. No, no en Los Ángeles. No. ¿Y dónde? Una acera que hay en la Chulchil. En la Chulchil. En la acera del medio. En la acera de la Chulchil. Sí, pero ¿dónde corre la gente? Sobra el ayuntamiento. Sí, mi amor, pero caramba. Como Boulevard, que he presidido por mi hermano, Carlos Batista, debería... ¿Todavía está Carlos Batista ahí? Sí. Pablo. El heredado. El heredado. ¿Eh? De por vida. En su alta de nacimiento. Eso es como hubiere que la Junta dice lo que le corresponde. Aquí tenemos gente que es así. Que todavía no hace la cosa. Yo nunca vi que cambiaron al de los bomberos. No, no. Mato Berrido dijo, no voy a joder más con pelotas y se fue para su casa. Pero si no, él me ha estado ahí. Y deliquidado con 13 millones de pesos. Y deliquidado con 13 millones de pesos. Pues sí, entonces, Vladimir va a recibir esa en el Boulevard de las Estrellas Caramba. Bien hecho. Recuerda que Vladimir es un inmortal. Además que ahí tenemos pabellón de la fama. Exactamente. Es que cada cosa tiene que ir como en su lugar. Y ese Boulevard de las Estrellas es para los artistas regularmente. Ahí hay de estudio. ¿Entiendes? Y como que el Boulevard... Tú sabes ubicar exactamente dónde están las estrellas ahí. No, yo nunca la he visto. No, no. No, la estrellas están ahí. Lo que yo nunca he visto es nadie tirado hace fotos. Yo nunca he visto. Y ahí está. Ahí hay que pantalogar. El acero de los chuchis. Por donde se metió una vez un... El patanita. El patanita se metió por una vez. Mira, ese Boulevard le hace daño a las Estrellas. Las Estrellas de Puerto Rico. Yo no he visto... Porque todos los perros de la chuchis. Los perros boli. Entonces tú ves una estrella... Para ir a hacer sus donativos. Sí. Entonces... Me descargo en fulano. Eso es los países de verdad que es por poner en el suelo. Aquí las estrellas tienen cara mala. Vieron, vieron, vieron. Extremo Extremo renovó su staff de bailarina. Sí. ¿La cambiaron? Sí. Entraron 70 más. No, no. Siete jóvenes que fueron seleccionados por un reality. Están ahí. ¿Por qué cambiaron? Vamos. La pregunta es... La fotografía de Mar Roberto, espectacular. Pero dura esa fotografía. Impresionante. Y a mí me gusta... ¿Por qué ese comentario es objetivo? Tu comentario es objetivo. Sí, porque yo ni sabía. No, y acorde con lo que tú estabas diciendo. Me impactó. Impresionó. Excelente. Quiero felicitar a los... Yo no puedo mencionar otro canal. Que tú una vez te revoltees. Hala, hala. ¿Eh? ¿Te recuerdas? Es que yo pertenezco a dos canales. ¿A cuáles? Al 11 y al 2. Yo pertenezco a esos dos canales. Yo pertenezco a Cari Bia en TV. El pertenezco al 11 y al 2. Bien. Y a todos los que desean. Y a Coral TV. Al 2 y a Coral TV. Porque son de tío Corripio. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Y por eso, de verdad. Déjelo a usted. Que usted se nos ha hecho lo loco. No, no, no. Yo creo que ya debemos cerrar ahí. Porque tenía una cosita ahí, pero es urbana. Voy a esperar a que se den a la trompeta. ¿Qué es lo que pasa? Franky no puede decir. Ay, la boda de Franky. La boda, la noche lo vimos. Espectacular. Lo vi. No puede decir. Acá no lo están amenazando. Si juega con las estrellas orientales. ¿Quién los va a amenazar? No, en el caso de... Están amenazando con romperle el carro. Pero acá no, ¿qué? Estrellita. 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 Ella ha jugado todos los años. Pero hablando de Franklin Mirabal. Y atención, este clip para que lo saquemos aparte. La boda deportiva. El evento más importante del principio de año. Que es la boda de Franklin Mirabal. ¿Dónde es? Tú tienes la invitación. No podemos revelarlo porque se llena de gente. ¿Qué es por comunicación? Mi amor, no. No se pregunta lo que se sabe. Es que es algo íntimo. Claro. Exclusivo. Lo importante es que será transmitida para el mundo entero por el canal del Mañanero en YouTube. Muy bien. YouTube.com slash Mananero TV. Suscríbete. Activa las notificaciones porque podrás ver en vivo, paso a paso, la boda deportiva. Beso a beso. Mira, Boli. ¡Venta por el de ti! Franklin es inteligente. ¿Qué pasó? Hablé con él anoche y me dijo, al rico se le pide el favor según lo que te pueda dar. Por ejemplo. Tú supiste que él habló con varios dueños de canales de televisión. Ajá. Y él está joseando una transmisión también por televisión. Sí. Entonces él dice, va a ser la única boda que se va a transmitir por YouTube y por seis canales de televisión. Y por seis canales. ¡Wow! Seis canales de televisión. Seis canales. O sea que el mundo entero podrá ver la boda deportiva. Bueno. ¡Gracias!